¿Cuál es 15? 15 y 16 15 y 16 Me he ganado Aquí nosotras dando vueltas Si vienen, si vienen los promos ¿Querás con el hinchero, boludo? No, el hinchero Hoy Más que nada no vienen por la noche Porque sé que me han hecho Menos más ¡Uuuh! 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 ¡Salió el costado con la zora, boludo, por acá! ¿No la viste, boludo? No, ya... ¡Uf! ¡Buenísimo! ¡Uuuh! ¡Buenísimo! ¡Yeeey! ¡Oh jaaaa! Dale, dale, dale... ¡Gordó! ¡Cordofe! Catorce, quince ¡Ooo! ¡Quince, seis, siete! ¡Idiotas! ¡Birrán, chico de p***! Motherfucker, motherfucker